Buenos días, seguidores del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Bien, hoy vamos a dedicarme a algunas propiedades de las funciones derivables. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente, que las funciones continuas no tienen por qué ser derivables. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, f de x igual al valor absoluto de x menos 2. Vamos a ver que esta es una función que es continua en el 2, pero no es derivable en el 2. Para calcular las derivables, las funciones derivadas, de hecho esto es una función partida. Entonces hay que expresarla como función partida. Entonces recuerdo que el valor absoluto de x menos 2 es igual a x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual a 0. Igual a menos x menos 2 si x es menor que 0. Bien, dicho de otra forma. x menos 2 es igual a x menos 2 si x es mayor o igual a 2. Y esto como tiene un signo menos, el cambio de signo, menos x más 2 si x es menor que 0. Es decir, que esta función y estas son las mismas. Evidentemente esta es una función continua en x igual a 2. Es decir, que esta función es continua en x igual a 2. ¿Por qué es continua en x igual a 2? Porque el límite está cuando x tiende a 2 de la función f de x, vamos, estamos llamándola f de x, de la función de f de x, este límite existe. Pero de todas formas hay que estudiarla, para estudiar este límite hay que, como está partida en el 2, hay que estudiar el límite a la derecha en el 2 y a la izquierda en el 2. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, la derecha en el 2 es la x mayor, es x menos 2, que sencillamente es 2 menos 2 es 0. Y el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, la izquierda en el 2 es esta, sería menos x más 2, sería menos 2 más 2 igual a 0. Por lo tanto, este límite, ¿qué hay que decir? Como coinciden los límites, quiere decir que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, es igual a sencillamente 0. Por otra parte, f de 2 sabemos, f de 2 sabemos que es 2 menos 2, que es 0. Por lo tanto, la función, ¿esto qué quiere decir? Estas dos condiciones, quiere decir, acuérdense, que la función es función de x o la 2. ¿Y qué pasa con la derivabilidad? Pregunto, ¿existe f prima en el 2? La derivabilidad, pues vamos a ver que no. ¿Por qué motivo? Porque habría que estudiar el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 partido por x menos 2. Pero claro, f de 2 es 0. Estudiar este límite es estudiar dos límites, porque está partida en el 2 la función f de x. Quiere estudiar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que f de x es x menos 2 por la derecha, que ya sin valor absoluto, ¿eh? Sin valor absoluto vamos a ponerlo aquí, sin valor absoluto, aquí la gente confunda con un valor absoluto, digo por x menos 2. Y este límite, este lo doy por 0, pero se puede simplificar, esto me da 1. Y por otra parte también tendremos que estudiar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, la izquierda del 2, aquí la tenemos, la izquierda menos x más 2, ¿eh? Dividido por x menos 2. Esto se puede simplificar, ahora, porque aquí cambio el signo en el numerador y sería menos 1, que multiplica a x menos 2. Entonces, al dividir, entonces al simplificar me queda menos 1. Ahora, como estos límites son diferentes, concluimos que este límite no existe. Es decir, concluimos que f prima en el 2 no existe. Por tanto, tenemos una función que es continua en un punto y que no es derivada en ese punto. También aquí se puede derivar de una forma más sencilla, que yo en el siguiente problema lo haré de la siguiente forma. Yo si derivo directamente f de x, como f de x es esto, si yo derivo f de x, deriva aquí, ¿eh? Derivada, vengo aquí, la derivada de, de x menos 2, aquí, es 1. Si x, vamos a ponerlo, vamos a quitar la igualdad, mayor que este tanque 2, ahora voy a ver por qué. Y si derivo esto, es menos 1, si x es menor que 2. Claro, para que exista la derivada en el 1, para que exista esta derivada en el 1, esta funciona de coincidir en, perdón, en el 1 no, en el 2, estoy hablando en el 2, ¿eh? En el 2, para que exista la derivada en el 2, esta derivada de coincidir aquí y aquí en el 2, es decir, que como f de menos 1 a la derecha del 2 vale 1 y a la izquierda del 2 vale menos 1, ¿no? Pues esto no coincide, no coincide, no coincide evidentemente en el 2, en el 2, no coincide en el 2, ¿eh? No coincide en el 2, por lo tanto, no existe la derivada, ¿eh? Habría que coincidir en el 2, pero ¿qué es esta? Pero esto es una función constante, ¿no? ¿Qué puedo decir esta función? Esta función es que se derivada en todos los puntos, ¿eh? Salvo en el 2, ¿por qué? Porque se trata de las funciones polinómicas, las funciones polinómicas son continuas y derivadas en todos los puntos. Ahora, se trata de una función partida, de hecho, de dos funciones polinómicas. Entonces, esta función es continua en todos los puntos, ¿eh? Incluido en el 2, lo hemos visto aquí, ¿eh? Y es también derivada en todos los puntos, salvo en el 2. En el 2 no es derivada. Por lo tanto, tenemos una función que es continua en un punto, por ejemplo, en este caso en el 2, y no es derivada en el 2. Conclusión, que las funciones continuas no tienen por qué ser derivadas. Al revés, sí. Las funciones derivables, todas las funciones derivables son continuas. Repito, todas las funciones derivables son continuas. Por lo tanto, la propiedad de la función derivabilidad es mucho más fuerte que la condición de continuidad. Bien, dicho esto, vamos a hacer otro ejemplo. La función f de x partida en el 2. f de x igual a x al cuadrado más 3x. Si x es menor o igual a 2, esto sería entonces la izquierda del 2. Igual a x al cuadrado menos b de x menos 4 si x es mayor que 2, sería la izquierda del 2. Estudiar a y b para que, o calcular a y b, para que la función f de x sea continua y derivable en todos los números reales. ¿Qué quiere decir esta función? Esta función se trata de dos funciones polinómicas. Una es a x al cuadrado más 3x, que es una función polinómica, es continua y derivable en todo el campo real. Bien, se trata de otra función, x al cuadrado menos b de x menos 4, que también es una función continua, de segundo grado sería una parábola, que también es una función continua y derivable en todo el campo real. Por lo tanto, ¿qué quiere decir estas dos funciones que están partidas en el 2? Pues que son continuas y derivables en todos los números reales, salvo en el 2. En el 2 no lo sabemos porque es justamente esta donde está partida. Es decir, a la izquierda del 2 sería una parábola y a la derecha del 2 sería otra parábola, serían semiparábolas. Entonces, quiero saber si es calcular a y b para que sea continua y derivable en todo el campo real. Primero vamos a estudiar la continuidad. Primero vamos a estudiar la continuidad. Continuidad, ¿eh? Yo tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 2, la continuidad en el 2. En x igual a 2, ¿entiende, no? Por lo que he dicho anteriormente. Cuando x tiende a 2 por la derecha, que es la derecha del 2 es esta, es x al cuadrado menos bx menos 4. Sería 4 menos 2x menos 4, ¿vale? Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, la izquierda del 2 es esta, a x al cuadrado, donde está x aquí, a x al cuadrado, más 3x. Donde está x, ponemos 2, me queda 4a, más 6. Bien, yo quiero que estos dos límites coincidan. Es decir, el 4 se va a poner en 4, yo quiero que menos 2. Cuando x tiende a 2, ¿eh? Cuando x tiende a 2, aquí tengo que poner un 2 por 2. Cuando x tiende a 2, 4 menos 2 por b, ay Dios mío, menos 2 por b, 4 menos 2 por b, menos 4. Bien, el 4 se va a poner en 4 y me queda menos 2b igual a 4a más 6. Puedo ir por 2 o por menos 2, me queda b menos 2a menos 3. Bien, si b es igual a menos 2a menos 3, yo tengo que la función f de x es continua en x igual a 2. ¿Hasta ahí? Perfecto. Bien, vamos a estudiar la derivabilidad. Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma, de la forma más fácil. Yo derivo la función. Tengo que derivar este polinomio, que es 2a por x más 3. Si x, voy a quitarle la igualdad. Si x es menor que 2, igual a x al cuadrado. Derivo, eh, derivo. Tengo que derivar, eh, tengo que derivar. Igual a 2x menos b. Si x es mayor que 2. Ahora, claro, pero yo sé que b vale esto, eh. Entonces, para que exista la derivada en el 2, esta debe ser igual a esto. Esta debe ser igual a x. Es decir, tengo que para que, implica que para que exista la derivada en el 2, que yo lo que quiero exista, quiere decir que esto sea igual a esto. 2a en el 2, eh. 2a por x más 3 tiene que ser igual a esto. A 2x menos b. Pero b es menos, menos 2a menos 3. Naturalmente, en x igual a 2. En x igual a 2. Entonces, donde está x pongo 2 y me queda 4a más 3 igual. Donde está x pongo 2, eh. 4, más 2a, ya lo ven ahí, más 3. Paso para aquí las aes. Me queda esta con esta que me queda 2a. Y el 3 se va con el 3 igual a 4. Luego, a vale 2. Si a vale 2, b valdría, viniendo aquí, menos 4, menos 3, menos 7. Conclusión. Si a es igual a 2 y b es igual a menos 7, la función es derivable de x igual a 2. Si a es igual a 2 y b es igual a menos 7, tengo que la función f de x es derivable en x igual a 2. ¿Cuánto vale la derivada en x igual a 2? Pues aquí lo tenemos. El x igual a 2 valdría. Porque me queda la función f de x es esta. La función f de x. Había que sustituir eso. Me he dado uno aquí, de aquí. Porque b hemos dicho que vale menos 7. Me queda 4 menos 7, menos 3. ¿No? b vale f prima de 2. f prima de 2. Ahora ya se puede poner la igualdad. f prima de 2 sería 2 por 2, 4, menos b, que es menos 7, 4, menos 7, menos 3. f prima de 2 es 4 más 7, 11. Me he equivocado en el chip. ¿Cómo se llama f de x? He considerado 4 menos 7, es 4 más 7, 11. Como resulta en este caso. La función f de x sería, a, a me ha salido 2, 2x al cuadrado más 3x y b me ha salido menos 7. x al cuadrado, b me ha salido menos 7. Entonces me queda 7x, o menos 7, menos 4. Esto si x es menor o igual a 2, y esto si x es mayor que 2. Total. Esta función que tengo aquí, lo único que he hecho es sustituir, a igual a 2 y b igual a menos 7. De aquí, esta función es continua y derivada en todo el campo real. Bien, muchas gracias. He de decir que ya estoy en condiciones de explicar, digamos, las consecuencias de lo de las funciones derivadas. Es decir, ¿cómo se puede aplicar esto al estudio de las funciones? Vamos a, en la siguiente lección, vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de las funciones según las derivadas, evidentemente. Báximos y mínimos. Y luego todo esto lo vamos a aplicar al estudio de las funciones. Bueno, señores, hasta el próximo día.